La agenda deportiva a nivel internacional sigue marcando una realidad para Argentina, sin embargo, dentro la situación es más complicada. ¿Qué hacen los equipos? ¿Qué hacen los jugadores? Hola Mariano, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Es así, rebolearon por el aire a varios argentinos el fin de semana. Esto quiere decir a modo de festejo, ¿no? Lo que fue el Kun Agüero en el Manchester City, lo que fue el Torito Lautaro Martínez, ya estaba absolutamente consagrado el Inter, pero también tuvo su festejo, lo que fue, por supuesto, a nivel técnico, ni más ni menos de los que han consagrado logros este fin de semana, Hernán Crespo y el Cholo Simeone, ¿no? Todos ellos, uno en Brasil, el otro en España, lo más categórico, lo más resonante, obviamente, lo del Cholo Simeone, arrebatándole el título. Primero a Barcelona, que era el que le daba pelea, y después en esta remitida al Real Madrid. Pero en España, en Europa, se juega. Aquí en Argentina estamos todos muy expectantes para ver cuándo se va a reanudar la actividad, y sobre todo, Pablo, los protagonistas. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con estudiantes de Río Cuarto y la Primera Nacional? Estamos en contacto con Gerardo Acuña, el toro, el director técnico de estudiantes, para que nos comente justamente cómo es este nuevo transitar aquí en la pandemia. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va a hacer? Bien. Bueno, qué difícil que se hace, ¿no? Otra vez, volver a esto de los entrenamientos virtuales. Sí, no es lo ideal, pero bueno, no tenemos muchas alternativas, teniendo en cuenta que hay restricciones y hay el impedimento de poder entrenar de manera normal. Pero bueno, esperando en lo inmediato que se pueda concretar la posibilidad de volver a los entrenamientos, que suponemos que con la primera medida que se ha tomado sería la semana próxima. Mientras tanto, tratar de no perder desde lo físico y bueno, de esta manera es la única posibilidad que tenemos y trabajaremos en ello pensando en lo mejor o de la mejor manera posible para que los jugadores estén en las mejores condiciones a la hora de volver a los entrenamientos. Veo dos situaciones en esto del parate. Una, qué bueno que es ganar tiempo, en esto de seguir afianzando una idea. Y la otra llega justo cuando Estudiantes parecía haber encontrado, ¿no? Una levantada de lo futbolístico también en los resultados. Bueno, sí, obviamente cuando uno considera que está atravesando un momento de lo futbolístico importante, se venía manifestando con el correr de los partidos. Considero que volvían manifestado en su momento que era una cuestión de tiempo, porque el juego lo teníamos, las situaciones estaban generadas, nos faltaba tener algo de efectividad. Y bueno, eso en el último partido se ha podido conseguir. Además de ir creciendo de manera paulatina en los conceptos que estábamos trabajando, considerando que lo que veníamos planteando y trabajando en la semana en cada uno de los partidos se veía reflejado y teníamos que mejorar en la fase final o en la asistencia o en la definición. Cosa que en el último partido lo pudimos hacer. Gerardo, ¿creen que vuelve la actividad pronto? ¿Esto es a finales de este DNU? ¿O están planificando, lamentablemente, para un poco más allá? No, no, la planificación hoy es tratar de no perder para, en caso de que se cumpla lo que se ha faltado para la semana que viene, entrenamientos normales. Si no sucede esto, obviamente que hay que hacer otro tipo de análisis y planificar a largo plazo, pero tenemos entendido de que hay versiones en distintos clubes de que la semana siguiente les vuelve a ir a los entrenamientos normales. Bien, ojalá que así sea. La última, Gerardo, tiene que ver con una situación muy particular. Víctor O'Heraldi, ¿es considerado, puede ser tenido en cuenta nuevamente en el plantel de Primera Nacional? ¿De momento no? Hemos hablado tiempo atrás con la delitencia, considerado de primer momento. Si en algún momento considero que se tiene que revertir la situación, decalar nuevamente con los dirigentes, pero de momento consideramos que estamos bien y que los jugadores que están hoy en consideración están bien. En consecuencia, vienen respondiendo y los resultados que vienen dando. Y tenemos cantidad de amiones en el lugar donde más jugadores tenemos. Así que, mientras esto ocurra, seguramente tendrán más posibilidades con los que lo vienen teniendo hasta el momento. Gerardo, muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo y esperemos que pase pronto esto de la virtualidad. Un abrazo grande. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Allí estaba, Pablo, el técnico estudiante Gerardo Toro Acuña. Bueno, hablando de las sensaciones, ¿no? De esto, de lo que significa regresar otra vez a este tipo de entrenamientos virtual, por Zoom, por Meet, por las distintas plataformas en los planteles de Primera División. Bueno, te pido títulos rapiditos, Mariano. Copa América, la posibilidad, entonces, ya casi cierta de que Argentina se quede con toda la programación de la Copa. Sí, eso por un lado. Colombia ya ha desistido. Si se hace en nuestro país, va a ser de manera íntegra. Se han sumado sedes, lo que tiene que ver con el interior del país. Por ejemplo, el Bicentenario de San Juan se han sumado escenarios que no estaban. En el Ciudad de la Plata también River. Pero hay algunas voces oficialistas que están atendiendo una situación de que no sería prudente organizarla. Pero por ahora, deportivamente, Argentina se estaría quedando con la totalidad de la organización de la Copa América. Sí, en público. Juega River. Ha regresado muchos, no todos. Hay algunas bajas todavía, pero ya sería un equipo más o menos normal. Y el miércoles, Boca. Sí, ya va a atajar un arquero. Eso es importante. En River. Ya está Armani recuperado. Va a recuperar 13 jugadores. Lo cierto es que no va a poder contar con Bologna ni Paulo Díaz, de aquellos primeros 15 que habían dado positivo, porque todavía tienen secuelas de COVID. El resto lo va a poder hacer. Y Boca, la novedad para el miércoles, más allá de que tiene que ganar o ganar para clasificar, es que Marcos Rojo sufrió la tercera lesión muscular desde que llegó. Hubo poco y se lesionó mucho. Bien. Y por lo demás, todavía sin fecha para la definición del campeonato local. Exactamente. Todavía no tienen fecha, porque los que pueden seguir entrenando son Boca, Racing, independiente de los cuatro clasificados a las semifinales. No Colón. Ellos tres, porque tienen competencias internacionales, así que no solamente es que se levante el DNU que pueda volver a la actividad, sino que va a haber que darle tiempo a Colón para recuperar entrenamientos. Uno se imagina que va a ser así. Y todo parece indicar que Racing se va a quedar sin sus mejores figuras, con la selección de Chile. Sí, sobre todo la del arquero, Pablo. Sobre todo la del arquero. Sí, y Mena también, que es un jugadorazo en Racing. Sí, pero a mí Arias me parece uno de los mejores arqueros hoy por hoy en el fútbol argentino. El mejor, quizá. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Abrazo, Pablo.